Muy contentos, muy felices, un gobernador que siempre está presente, un equipo de gobierno que siempre está presente, abarcando todas las necesidades que teníamos como pueblo, este pueblo que sufrió durante cuatro años una discrecionalidad del gobierno anterior. Bueno, hoy gracias a Dios con este gobernador podemos concretar muchos de los sueños que tenemos como localidad, muchas de las cosas que nos faltan para que nuestra localidad siga creciendo y se convierta en una localidad pujante, que nuestros industriales puedan seguir generando más fuentes de trabajo, así que hoy en el marco de esta firma del convenio, generando esta gran oportunidad para mejorar el ingreso de la localidad que nos va a permitir tener un mejor control y una mejor transitabilidad por cuestiones de seguridad fundamentalmente. Este pueblo tiene ocho salidas a la ruta y donde nos genera a veces muchísimo problema de control fundamentalmente de quienes entran y quienes salen, esta colectora viene a ordenar, a ordenar fundamentalmente, a generar una mejor imagen de la localidad porque es la primera etapa. Así que bueno, la verdad que estamos muy pero muy felices. Para mí es un honor poder estar, poder escuchar, poder traer alguna solución, tal vez no las soluciones de fondo, pero de a poco las vamos a ir logrando, llevando, llevar adelante. Para nosotros es muy importante poder cumplir. Aquí el ministro Lisandro Enrico, que es de esta región, que es de Venado Tuerto, está empezando a llevar adelante un plan de obras primero de reparación de rutas y después de obras de infraestructura muy importantes que nos va a permitir de a poco tener las obras que necesitamos en la provincia de Santa Fe. Aquí hay un pedido muy importante de Damián, de Federico, de toda esta región de poder tener el gas. Estamos estudiando ese proyecto, estamos buscando financiación, así que estamos muy comprometidos en las etapas que pueden venir. Aquí es una localidad industrial, imagínense, tenemos una industria que sin gas es exitosa, imagínense si lograríamos traer el gas, la potencialidad y lo que se reducirían en costos y lo que se podría llevar adelante. Bueno, estamos con esas intenciones para llevar adelante esas inversiones, por supuesto son obras muy caras que se están viendo y se están llevando adelante los diseños para ver si en los 4 años las podemos llevar adelante. Gracias. 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 Gracias.